Rosario. Sí, Gato. ¿Qué pasó al final? ¿Hubo reunión? ¿No hubo reunión? No. Silencio, estampa. Hay mucho silencio. La verdad es que mañana es 17 de octubre. No vamos a ver una foto del peronismo unido como debería suceder. ¿Por qué? Justamente porque se está discutiendo mucho más que lo que es el PJ Nacional. Cristina Kirchner sigue obviamente en carrera, pero también Ricardo Quintela, que todavía no se reunió. Seguramente la reunión va a ser el próximo viernes. Ahora, la antesala es el día de mañana y el día de mañana es el acto más importante del peronismo que va a ser en la provincia de Buenos Aires. Va a ser encabezado y como único orador va a estar Axel Kicillof. Ahí el problema son las asistencias, el problema, digo, para la interna del peronismo. Hay algunos que fueron invitados y hay otros que directamente no recibieron a esta hora ninguna invitación. Bueno, a ver, hay mucha expectativa, primero por la magnitud del acto, porque son intendencias muy fuertes. La de Berizzo, Ensenada, se sumó, bueno, Avellaneda. Sí, va a estar La Matanza, va a estar Berazategui, va a estar Florencio Varela. Son intendencias muy fuertes con mucho predominio de peronismo, de masa militante. Pero me parece que va a ser central, central, y hay que seguir con atención, el discurso de Axel Kicillof mañana. Porque de ese discurso, me parece, va a depender mucho, presente y futuro. Hay que seguir medularmente todo el discurso de Axel mañana, porque reitero, después de ese discurso, se pueden ordenar muchas cosas. Sí, a ver, es un discurso en el que va a apuntar a lo que viene apuntando Axel Kicillof, que es al gobierno de Javier Milley. O sea, es un discurso con el que Axel Kicillof se va a poner como la contracara de Javier Milley, es el gobernador más importante del territorio argentino, que compite contra Javier Milley, que pelea contra el desfinanciamiento del gobierno libertario. Por lo cual, hoy hubo unas reuniones entre Axel Kicillof y los intendentes, en donde acordaron justamente que él vaya a ser el único orador, y el discurso que va a tener un Axel Kicillof, que va a mirar, no a la interna peronista, sino al gobierno libertario. Es más, hoy hubo algunos cruces de intendentes, Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, saliendo a decir que no entendía por qué el gobernador de la provincia de Buenos Aires hacía silencio sobre la candidatura de Cristina Kirchner. Salió a responderle Mario Seco, diciendo que deberían cuidar al gobernador. ¿Qué es lo que pide el gobernador? Que no haya respuesta. O sea, que si alguien ataca a la gestión provincial, o si alguien lo ataca a su figura, que no haya respuesta pública del otro lado. ¿Por qué? Porque hay que concentrarse en apuntar contra la gestión libertaria. Y me parece que ese va a ser el tono del discurso de Axel Kicillof mañana, más allá de que la interna va a quedar marcada por presencias y ausencias. Pero habrá que ver. Yo digo, depende del discurso de mañana para muchas cuestiones. Porque me parece que alguna referencia va a tener que hacer a Axel Kicillof a este momento. Sí. Y ahí también podremos desentrañar si hubo reunión o no. A mí me parece que la base de todo está en el discurso de mañana del gobernador Kicillof. A ver, hoy, llamativamente, el gobernador de La Rioja, Quintela, que es uno de los dos para presidir el PJ, habló muy bien de Axel Kicillof. Yo no quiero emitir la opinión sobre la materia porque no quiero inmiscuirme en un tema que lo desconozco. Desconozco los problemas de la provincia de Buenos Aires, no me corresponde a inmiscuirme. Y creo que es un tema que lo tienen que resolver. Si es que existe, lo tienen que resolver entre ellos. Son maduros, son personas con experiencia, son personas responsables. Y creo que van a actuar de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. ¿Vos de qué lado estás? No, no, yo estoy... no es novedad. Digamos que yo creo que Axel es un hombre, digamos, que ha demostrado cuando fue Ministro de Economía una cierta solvencia, puede estar de acuerdo o no con las políticas que aplicó, pero solvencia y conocimiento de la economía de la República Argentina. Es un hombre que maneja la provincia más importante del país. Son 18 millones de almas, son 18 millones de problemas, complejos muchos de ellos, los problemas, y que tiene que haber una capacidad y una ductilidad y una rapidez para tomar decisiones que significa la resolución de muchos de esos graves problemas que tienen. Por lo tanto, ese ejercicio le da la posibilidad de que pueda ser uno de los posibles candidatos del justicialismo. Hoy por hoy es la figura que más adhesiones concita en la República Argentina. Bueno, a mí, ¿sabés cuál es el principal problema que me dicen que tienen para las elecciones internas? ¿Cuál, gato? La plata. Sí. Necesitan 500 mil dólares que no los tienen hoy para hacer una elección interna en el peronismo. Bueno, hay que ver... Hay que ver qué pasa en la reunión entre Quintela y Cristina Kirchner, pero si no se llegan a poner de acuerdo, porque el gobernador de La Rioja insiste con que él va a competir, hay un problema que tiene que ser de plata, claramente, y también de estructura partidaria. Incluso el partido, el PJ, no tiene hoy la posibilidad de hacer las elecciones el 17 de noviembre. Es más, el partido justicialista ya le pidió al gobierno que le aporte urnas. Habitualmente el gobierno, incluso, por ejemplo, para la interna radical, ha aportado mil urnas. Entonces, el PJ le pidió esta semana al gobierno que le provea 6.000 urnas para hacer la interna partidaria, y el gobierno no tiene esas 6.000 urnas. Por lo cual, esto también puede servir, porque hay un sector que lo está diciendo, para estirar quizás la pelea interna y estirarla hacia adelante. ¿Por qué? Porque hasta hace dos semanas, gato, nadie pensaba que iba a haber internas partidarias. Nadie se puso a organizar las internas partidarias hasta ahora que apareció la figura de Cristina Kirchner y que Quintela dice que puede llegar a competir. La verdad es que queda muy poco para el 17 de noviembre y poder organizar la elección. Lo que pasa es que también Rosario, y anoche lo decía muy bien Agustín, el momento de la Argentina obliga al peronismo, no puede seguir en esto que tantas veces hemos criticado de aquí, en un partido que está desarticulado, sin conducción, sin órgano, sin respuesta institucional. ¿Por qué este es el problema? ¿Quién es hoy la oposición a Javier Milei? Los gobernadores prácticamente hablan muy poco porque están ahí con el pie del gobierno y extorsionados por el gobierno. Sí, incluso ayer vimos una foto de tres gobernadores peronistas con Toto Caputo, con Luis Caputo, tratando de pedir plata. Bueno, entonces, el bloque de diputados con Germán Martínez hace lo suyo en el parlamento, pero hoy no hay una figura que tiene que tener el peronismo que represente la institucionalidad y que, como muy bien dijo anoche Agustín Rossi, se pare con fuerza, con poder y con contenido frente al gobierno. Ahora, le exigen a Kicillof, Kicillof tiene una tarea impresionante de estar gobernando. Por eso yo soy, los gobernadores tienen que dedicarse a meterse de lleno en los gobiernos provinciales, porque este gobierno los va a pasar por arriba, los está pasando por arriba. Este es el planteo... No tiene apuntado a Kicillof, no sé que Kicillof se va a meter, como quería la CGT, a presidir el PJ. Tiene la responsabilidad de presidir la provincia de Buenos Aires, muy bien lo está haciendo. Bueno, la CGT no llegó a ponerlo en el comunicado. Sí, pero lo habían promocionado antes. Claro, y le dijo, la propia gobernación le dijo que no lo hagan, ¿no? Porque no lo pongan en el comunicado que Axel Kicillof compita por el PJ Nacional. Ahora, esta es también la postura de Cristina Kirchner, que dice, no tiene que ser un mandatario el que se ponga al frente de la discusión. Y tiene razón en esto. Que se ponga al frente de la discusión con el gobernador. Y en esto tiene razón, porque, te imaginás, hoy el presidente del PJ necesita 24 por 24 frente a las andanzas de este gobierno. Necesitas una institucionalidad fuerte. Bueno, Cristina Kirchner ya se posicionó en la última votación del Congreso, en donde hubo un ausente por el gobernador de Catamarca. Ya se posicionó en ese rol en las redes sociales, marcando justamente qué es lo que había pasado en el peronismo con este gobernador que finalmente cedió ante el gobierno libertario por el veto al financiamiento universitario. ¿Y vos no creés que mañana Axel, en el acto, puede mover una ficha a la unidad? No creo que en el acto, puede fallar esto, no creo que en el acto hable sobre la postulación de Cristina Kirchner en el PJ Nacional, porque es un acto que fue organizado por dirigentes díscolos de Cristina Kirchner. Pero él tiene conducción, y lo quieren como conductor a él también en la provincia de Buenos Aires, como candidato a presidente. ¿Vos decís que puede en el escenario decirles a los intendentes díscolos que Cristina Kirchner es la que debe conducir el PJ Nacional? Lo cierto es que Axel Kicillof está en silencio, y eso hace que los otros gobernadores peronistas estén esperando la palabra de Axel Kicillof para pronunciarse también. Porque acá, ¿sabés qué? Me parece que hay también algo que esto lo tendría que tal vez dejar en claro Cristina Kirchner. Que otra cosa que anoche me interesó mucho y que me gustó lo que dijo Agustín Rossi claramente y políticamente, no se está acá disputando quién va a ser candidato a presidente del 2027. Que yo creo que muchos confunden eso. Bueno, Quintela mismo hoy propuso a Axel Kicillof para candidato a presidente. Es que hoy por hoy es la figura del peronismo que está vigente, que está de pie y que está presentando un proyecto contraespejo a lo que hace el gobierno de mi ley. Eso está claro. Eso está claro. Ayer también lo decía el SECU y todo lo demás. Ahora. No se está discutiendo la lapicera. Claro, no. Bueno, es que eso... Ahora. En la provincia dicen eso. Estamos discutiendo hoy ponerle un freno a la lapicera que necesita en la provincia de Buenos Aires. Pero eso es la provincia, que discutan en la provincia, donde también deberá haber elecciones internas, supongo. ¿No va a haber? No. ¿Por qué? O sea, Máximo Kirchner había dicho, es más, fue el primero en decir que iba a haber elecciones el 17 de noviembre y no convoca elecciones internas porque el mandato vence el próximo año y no hubo ni siquiera reuniones en el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Por eso, define mucho lo que pasa a nivel nacional la provincia de Buenos Aires por la importancia que tiene justamente para el peronismo. Entonces, algunos dirigentes lo que están diciendo es si no ponemos un límite o no tenemos ni siquiera una negociación hoy con el kirchnerismo, ¿cómo hacemos para el próximo año sostener una discusión que no sea solamente que tenga la lapicera, por ejemplo, el kirchnerismo? Esto, algunos dirigentes intendentes hablan directamente de que hasta acá lo que hubo siempre fue unidad, pero la unidad fue sometimiento. O sea, ¿por qué? Porque dependían siempre de la lapicera. Bueno, esto es lo que algunos dicen están discutiendo. Como vos decís, Gato, ayer Agustín Rossi decía no, no, nosotros no estamos discutiendo o lo que no se tiene que discutir hoy quién va a tener la lapicera el año que viene o quién va a ser el candidato el año que viene. Hoy se tiene que discutir cómo lideramos el peronismo y cómo nos posicionamos ante el gobierno de Javier Milei. Bien, bueno, sí, ahí también me dicen que Axel va a hacer un discurso centrado en el antimileismo. Pero me parece que algún guiño va a tener que hacer. O no pueden desconocer este momento. Y además, yo creo, ¿sabés qué es lo que falta? ¿Sabés qué es lo que falta en la política argentina? Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Antonio Cafiero. Hubo un acto también en La Plata. Hubo un acto en La Plata que estuvo Axel Kichifo y Julio Alack porque le pusieron. Pero, ¿sabés lo que tenía Cafiero con Alfonsín? Diálogo. 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 Hoy no hay diálogo. Hoy hay personas de un mismo espacio que han estado trabajando a conjunto que no se pueden unir, que no se pueden encontrar. A mí no me entra la cabeza. Que sea noticia o que estemos expectantes por una reunión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof habla del problema que tiene el peronismo hoy. Habla que aflojar en un momento. Pero el peronismo hoy tiene que entender que se tiene que organizar ya urgente y ser el principal partido de oposición todos juntos. Porque está ante un gobierno que viene por todos, va a venir por ellos. O se cree Mayra Mendoza que no va a ir el gobierno a atacarlos a ellos como están atacando a todos. Y también con esta premisa de entender, por ejemplo, hay encuestas de Federico Aurelio que marcan que si no es el gobierno de Javier Milei lo único que hay por afuera es justamente el peronismo. El problema es que no está organizado, pero la única opción hoy al gobierno de Javier Milei no hay partidos del medio, es el peronismo. Ayer uno de los dirigentes más importantes del Frente de Todos, que estaba con la última encuesta que había recibido, que hace 2.500 casos cotidianos, ayer tenía el dato relevante cuál era, el peronismo unido hoy en la provincia de Buenos Aires está ganando ampliamente a la libertad de avanza. Hoy, si van separados, el riesgo de que la derecha, Macri, con la libertad de avanza que van a ir juntos, les gane a la provincia. Unidos todos los sectores que constituyeron el Frente de Todos, hoy les gana a la libertad de avanza el año que viene. Separados puede ser mortal. Por eso hay intendentes como Ferrares y como Seco y demás, incluso hasta, no lo dicen públicamente, pero el intendente de la matanza también está hablando con ellos, hay intendentes que dicen, nosotros amenazan y dicen, nosotros tenemos que ir con listas separadas. ¿Quién salió a marcar que esto no puede ser posible? Bueno, también, no públicamente, pero el Frente Renovador, Sergio Massa, diciendo, ojo, si van con listas separadas, yo también voy con listas separadas, pero justamente para neutralizar, para decir, no podemos ir separados en la provincia de Buenos Aires, tenemos que ir juntos para ganar el próximo año. Exactamente, bueno, hoy Sergio Massa vuelve a hacer el papel otra vez del vínculo con todos, con Cristina, con Axel, con todos, tratando de sentar todo un año a mesa y diciendo lo que vos acabas de decir, porque además están los números, también está un gobierno que ante el PRO, otro dato que hacer político de la encuesta, ¿saben cuánto mide el PRO como partido hoy? ¿A nivel nacional? 6%. Bueno, pero en la Casa Rosada se lo comió la Libertad de Avanza. En la Casa Rosada dicen 3 puntitos. Bueno, 6. O sea, claro. 6, ¿eh? Sí. Por eso tampoco... Por eso está desesperado Macri, porque ve que el PRO fue absorbido totalmente por la Libertad de Avanza. Hoy no existe, hoy existe la Libertad de Avanza. Y el peronismo unido o el peronismo unido y la Libertad de Avanza. Son los únicos dos que existen. Por eso también cuando especulan con qué puede pasar el año próximo en la provincia de Buenos Aires, la Libertad de Avanza, incluso que podría interesarle ir en alianza con el PRO en el territorio bonaerense, dice, no, si ya no mide más. O sea, nosotros podemos ir solos en el territorio bonaerense y sacar la cantidad de diputados que querramos. No necesitamos darle diputados, darle espacio al PRO si no va a sacar absolutamente nada en la provincia de Buenos Aires. Los votos son todos nuestros. Y ahora también hay que ver qué va a pasar en el interior. Rosario recién hablaba de la reunión que tuvieron algunos gobernadores peronistas con Caputo. Yo me lo anoté porque me sorprendió el textual de Caputo recién en idea. Dijo, tuve una reunión con gobernadores peronistas y me dijeron que no quieren saber nada con esta mujer. Así habló de Cristina Kirchner, obviamente. Para los gobernadores fueron Jalí, Jaldo y Sanz. Salta, La Rioja y Catamarca. Puede ser. Igual la frase de esta mujer es muy de él. Con esta mujer, dijo Caputo, dijo, que están más para venir con nosotros que para estar con ella. Dijo Caputo. ¿Con esta mujer quién es, perdón? Por Cristina. Por Cristina. Haciendo referencia a los gobernadores peronistas con los que se reunió. No entiendo, perdón, no entiendo. Caputo esta semana se reunió con gobernadores peronistas. Dijo, yo tengo diálogo, incluso en el coloquio idea, dijo, con algunos gobernadores peronistas. Me reuní esta semana. Me dijeron que no quieren saber nada con esta mujer. Así se refirió Caputo a Cristina Kirchner. Con ese estilo que tiene de cancheriar todo. Dijo, que están más para venir con nosotros. Ah, no entendí esa parte. Eso dijo Caputo. Están más para venir con nosotros que para ir con ella. Bueno, al gobernador de Tucumán ya es libertario. Jaldo ya está. Jalil está ahí, Jalil está ahí de ir con los libertarios. Y después también el que estaba en la foto es el gobernador de Salta. Jaldo es más libertario que Milay si le mandó a los policías a sacar a los pibes de la universidad. Va siempre, hace una de más. Saen no es peronista. Bueno, ahí era muy cercano a Sergio Massa. Fue con Sergio Massa, sí. Fue parte del espacio y de la alianza. Apoyó a Unión por la Patria la última elección porque era Sergio Massa el candidato. Pero bueno, te das cuenta, todo esto necesita de una conducción fuerte del peronismo. Porque lo que tenés enfrente no es... No son bebés. Están aprendiendo a hacer política. Y fíjate vos cómo todos los días avanzan un poquito más e intentan. Por eso el peronismo tiene la responsabilidad histórica de unirse y formar una conducción porque si no pierden otra vez el tren de la historia. Y hay una parte de la sociedad que está mirándolos con mucha atención. Hay que tener la responsabilidad de la historia frente a hechos cada vez más peligrosos para la vida institucional de la Argentina. Hoy vimos las patoteadas de Patricia Bullrich a los diputados, al parlamento, las mentiras. Van por todo, van por todo.